es un tutorial pequeñito para aprender a compartir partituras en not flight que no sirve solamente copiar el link aquí arriba sino que hay que hacer una especie de proceso dentro del documento entonces lo primero que hay que hacer es ir a detalles de la partitura está aquí a la derecha arriba detalles de la partitura luego vienen aquí en este espacio de compartir compartir partitura aquí compartir detalles vamos a ver selecciona quién puede acceder a esta partitura todo el mundo seleccionan y luego aquí van a cambiar a editar y al final configuración de acceso adicional permite que las personas copien y exporten la partitura seleccionan a y entonces seleccionan a todo el mundo y seleccionan a permite que las personas copian le dan en siguiente y luego mi partitura es una obra original guardar y ya y ahora si pueden venir aquí arriba y copiar el link que le genera sí o también aquí en compartir aquí en estos simbolito copiar enlace de la partitura listo chao